La última edición de los Premios Emmy nos ha presentado Woodfit psicodélicos, zapatos de un brillo inigualable, así como actores que nos gustaría ver juntos ya sea en una serie o en una película. La mejor prueba de ellos es la presentación de uno de los premios de la mano de Emilia Clarke y Emilia Bobby Brown. Sin embargo, si hay algo que vale la pena destacar sobre todas las cosas, son las series que se convierten en excusa perfecta para quedarse en casa el fin de semana, y que se llevaron numerosos premios para la noche. De Marvel os MRS Maisel, una exclusiva de Amazon Studios, unió a Daniel Payadino y Sherman Payadino como productores ejecutivos para crear una historia de un ama de casa de los 50, que descubre que tiene habilidades especiales para la comedia en vivo. Fortuna que la hará pasar por las más singulares situaciones, Game of Thrones, aunque ya se acerca a su final de temporada, eso no le ha impedido confirmar su reinado como una de las series favoritas de los últimos años en medio de dragones, tierras sin conquistar y un hielo que amenaza con apoderarse de la tierra. De Anne Maitale, de la aclamada novela del mismo nombre llegó con una nueva temporada, así como una historia en la que la mujer se convierta en la víctima de su educación y de su cuerpo, haciéndola revivir una época cruente en la que solo ocurrían cosas ilógicas. American Crime Story American Crime Story, el asesinato de Gianni Versace, la muerte que marcó un antes y un después para la casa italiana, llegó en una miniserie creada por Ryan Murphy, en la que se retrata, su vida a la par de su asesino, un hombre con un alma confundida que es capaz de todo, con tal de acaparar la tensión del mundo, incluso de una forma desafortunada. American Crime Story, el asesinato de San Diego, 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 el asesinato de San Diego.